Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, estamos, pintamos, porque vamos a salir, vamos a salir a un montarito, je. No me sentía a mí, andaba mal. Bueno, todavía sigo mal de la espalda, no me siento bien, no estoy ansia, pero hay cosas que necesitan hacerse rápido y hay que hacerlas. Bueno, ¿qué? Pues, gracias a Dios, gracias a Dios, que tengo que mudarme y pues no voy a ir caminando. Pero vamos a darnos una manita de tigre, vamos a darnos una manita de tigre, ¿para qué? De tigre, de puma, de lo que sea, pero vamos a darnos, ¿ok? Bueno, primero comienza así, comienza así, ¿cómo está bien? Ok, vamos a ponerlo. Yo soy de piel muy, pero muy reseca. Cualquier crema, pintamos como esta, pero cualquier crema, tiene una pongo, cualquiera, ni la has tirado, uff, de volada, de volada. No sé, ¿por qué? Dice el doctor que la tiroides tiene esta, pero como yo no le hago caso a eso, procuro no encerrarme eso en la cabeza de que, ah, la tiroides me tiene así, ¿no? Procuro no encerrarme cosas así en la cabeza, y no me copio, ok, bueno, necesito más crema, me he hecho más crema, me he hecho más crema. Y lo siento, dice la gente, que no se ponga esta alrededor de los ojos, pero yo siempre pongo, no me hace nada a mí, no me hace nada. Aparte que, que después, lo que voy a ir a comprarme es la que es para el área de los ojos, así que, lo siento por mí, por mí, eh, lo siento por mí. Pero, la verdad es que no sufro, la verdad es que no sufro, por hacer esto, no sufro nada, por eso lo sigo haciendo. Vamos a ver, pero los voy a tratar, eh, voy a tratar de hacerlo súper rápido, porque tengo que hacer esas cosas. A ver, no voy a decir a quién voy, a dónde voy, voy a recoger mi licencia. Porque, me la recogieron, pero otro día... No, ya sé que muchos van a decir, que así no se hace, así no se pone. Lo siento, lo siento mucho, cada quien hace algo, es como, quiere y puede estar hablando, entonces, este, yo respeto, siempre he respetado, como hacen las cosas los demás. Antes, si yo le he metido, yo le metí a mi cuchara, aparte me llenaba más unos platitos, ¿por qué? Pues, no, no, este, no me gusta así como, eh, transformarme en ánimo, yo no soy. O también saben que hacer, ah, yo, así, no, esta esponjita la mojo con mi toita, eh, de carbón. No voy a decir parte, porque no me voy a andar reñando de repente, pero, eh, mojo la, mojo mi, 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 esponjita por esta. Ok, entonces, bueno, sí, cuando estoy hablando ahorita, eh, no, se me hace algo en los dientes, porque acabo de comer, comienzo ahí a mí, y, y, siempre que termina con él, me tengo que ir a lavar los dientes. Ahora sí, ya nada más a la luna, súper leve, 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 porque también, también, el doctor que se va desgastando el esmalte de los dientes, ¿entendos? Porque, pues, pero, se me queda, se me queda la comida, mucho comienzo en los perros, entonces, siempre tengo que estar ahí, este, eh, en lavar los dientes, para que no se me dé la comida, porque me da asco primero, 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 porque me da asco, y segundo, segundo, porque, eh, porque, eh, porque, pues, hay que tener el video. ¿Qué? Yo me río mucho, yo, bueno, practico siempre en la pazorca, siempre que practico, necesito mucho en la pazorca, así que, pues, creo que yo le vamos a, a un tralope. Ay, es que mi hijo está allá afuera, está, si no te jodas, está, ahora en el mercado, bueno, está haciendo un trabajo en el carro, para poderlo, vender, ¿por qué? Decesito, necesito cambiar mi carro, necesito cambiar mi carro, por no, ay, ¿cómo que acaba de charlar? La voy a poner por acá, este, necesito un carro más grande, mmm, para hacerlo más cosas. Ahora que me cambié de casa Y joder, como batallé por no tener en que moverme La verdad que la pasé muy mal La pasamos muy mal porque Es una tristeza, que preferiría yo mejor no Mejor que me callar, pero es una tristeza La verdad es una tristeza Piensas que estás rodeado de personas que le dan por ti lo mismo que tú Y ahora sí que voy a resaltar algo No, no espero de las mismas personas a las que yo puedo hacer algo por ellos No espero, no espero que esas personas me paguen a mí por favor Que yo hago, no, claro que no, no lo haría mejor Pero lo que sí espero es esa misma letra La misma letra, a la vela Ok hijo, está bien Mi hijo ¿Qué es que eres? Estaba diciendo que está agregando mi cara Ah, sí Estaba diciendo, está perfecto, que necesito un carro más adelante ¿Por qué? Ah, estaba diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? Ahora que nos cambiamos de casa Bueno que me cambié porque al final de cuentas pues Me tuve que haber hecho sola Les digo nomás, nomás me ayudaron a cambiarnos Pero yo sé, se fueron a vivir aparte ya Ya Ambos son independientes ya ¿Está bien? Y ahora que, bueno Es triste, ¿no? Es triste, no tengo, no me tiene tristeza Que las personas a las que le hacen es un favor te regresen Un favor no lo hagas O sea, si piensas que Que alguien te tiene que pagar un favor que les hace Mejor no lo hagas Mejor no lo hagas O sea, pero Yo lo que sí Lo que yo sí creía era que Bueno Así como tú estás para las personas cuando Te necesitan y puedes hacer algo También yo esperaba que Que en algún momento de la vida O sea, tal vez no las mismas personas Pero la vida en la vida O sea, se me abrieron puertas Y cuando yo lo necesite O lo necesite También yo esperé que se me vieron puertas Y alguien me dijera Pues ya que estoy aquí Pero no fue así Pero ¿saben qué? Dice la palabra de Dios que Maldito el hombre que confía en el hombre Por eso Tienes que tener mucho cuidado Y no poner el corazón en una persona No poner el corazón en una Por más que digas tú Bueno Este No, hombre aquí Con ella O con él 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 Esos manos de carne y hueso Fallamos Fallamos No somos perfectos Y fallamos Cometemos muchos errores Cometemos mucha falta Y no puedo esperar Que quienes me rodean sean perfectos Y yo no lo soy Y nunca lo voy a hacer Yo siempre he dicho Yo siempre les he dicho A quienes me rodean Cuando me recalcan No sé Un error Una falta Algo que dije mal Algo que dije mal Porque esto es la realidad Cuando habla Cuando uno habla Y de repente Ah, lo dijiste a ti O no, no, no O sea, tú piensas que eso O sea, tú piensas que como tú dices Es no Esa es mi manera de pensar No, no O sea, es lo que yo recalco De, no sé Pues de explicar algo Que yo creo que es como es Pero para mí O sea, para mí Eso no significa Que los demás Hacen que pensar como yo Yo soy Yo soy de las que realmente cree Que cada cabeza es un mundo Cada cabeza es un mundo Y respeto Respeto O sea, ahora sí que Me quito el sombrero Respeto Es la manera de pensar De cada individuo Esté pintando suave Un suavecito ¿Para qué? Porque tampoco me quedo Enferma Ah, entonces a lo que estaba Ya me estaba saliendo Ya me estaba saliendo Y pues digo Bueno, está bien O sea Y yo le dije al señor Ya cuando me sentí tranquila Ya cuando se me quita El dolor de mi corazón Yo le dije al señor Le dije si algo Me tenías que enseñar Me dije Algo que yo hubiera olvidado Qué bueno que me lo reconoce Porque ahorita comprendo Que en estos tiempos En tiempos de enfermedad En tiempos de Difíciles En tiempos de necesidad Es cuando sabes Quién está contigo Sabes quién está contigo Es cuando te das cuenta Con quién cuentas Entonces dije Ok, ok Eso me refrescó Para mí fue un gran refrescado De memoria Ajá Un gran refrescado De memoria Para saber con quién contaba yo En los momentos difíciles Y más que nada Para mí Lo tomo Sí, de esa manera Claro Pero también lo tomo De la manera En lo espiritual Lo tomo de la manera En que Quiero que sepas O sea Yo lo entiendo así Quiero que sepas Que cuentas conmigo De Dios O sea De Jesús Para mí Quiero que sepas Que aunque todos Los demás Se vayan Se hagan a un lado Se quiten No estén Y para esta Que estás sola O que están solas No es así Yo estoy contigo Y créanme Bueno No sé No sé ni cómo comenté Este El video Que comencé Platicando Que comencé Y quién Solamente estaba Diciendo De él ¿Me acuerdas? De lo de cambio De que me necesite un carro No grande Que me voy a vender mi carro Y de que no esperemos nada De nadie más Que esperemos en Dios Claro Cuando esperamos en Dios Es porque Estamos tratando de hacer Las cosas como el diagrama Si no estamos Decir una esposa O tratando de hacer Las cosas como el diagrama No podemos esperar Que también el agarro Lo que ella hace Es suficiente Tiene misericordia en nosotros Nos guarda Nos cuida Somos inmediaciones Y aún así nos guarda Y nos cuida Nos protege Nos alimenta Nos da donde vivir Nos presta donde dormir No sé Tampoco pedirlo ¿Verdad? No hay igual Sencillito Sencillito Para no ver No hay como Demacada Que no se está hoy O así Que yo Le comenté a mi amigo O sea Le dije a mi hijo No es bueno Verdad Resentimientos De rencores Ni nada de eso Suficiente es la vida ¿Cómo nos va en la vida? Ahora sí Que todo lo que sembramos Cosechamos No quiere decir Que todo O sea Que sí Ah bueno Yo no sé ¿Por qué cosecho eso? Bueno No todo No todo En la vida Es cosecha De lo que sembraste No todo Muchas cosas son Cosas que el Señor Nos pone para aprender Algo Tenemos que aprender Porque acuérdense Que en esa vida Todos tenemos propósitos Oh Muy bien Sentí como que me había Yo creo que ya los maría Ya los maría con tanto En poquito tiempo Con mucho Entonces Me da quejaría Bueno Yo no veo que ya Mucho Un poquito de sombra La pino más arriba Y aquí Un poquito La sombra también En la parte de abajo Y las pestañas Nada más Tenemos ojos nada más Y Obvio Las cejas Las cejas también Porque Soy descasa cejas La traigo en media tatuada Pero ya se me está quitando Dice que Se me había olvidado En La razón por la que les dije Quienes estar Migo pintar un poquito Cuando comencé Les dije Quienes pongas Me dicen Bueno Si soy yo Soy O alguien me olvidó Eso Me olvidan las cosas Soy de Memoria corta A corto plazo Memoria corto Y este Pues si voy a ir por mi licencia No es necesario Es muy necesario Cuando tengo la licencia Yo sé que la licencia de Dios Si Esa nunca la pierdo Esa nunca la pierdo Pero Tengo que traer Un clip Con las leyes Tengo que traer Mi licencia Y me siento Más tranquila Mi hijo ya me arregla Mi carro Bueno Pues me despierto Entonces voy Por aquí Ya Por fin Me voy Ay ¿Nos de Mariano? 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 Ok Porque no voy Me voy para tratar De recuperar mi licencia Pero Aquí voy a estar Pronto ¿Eh? Praticando un poquito Así que Chao